El Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito se convirtió en una cuna de alivio para 177 pacientes que esperaban por una cita de control en el servicio de ortopedia, gracias a una jornada extraordinaria de atención en este cantón de la zona sur. El Centro de Salud se llenó de usuarios de diversas comunidades del cantón, que recibieron su consulta especializada por adelantado de parte de tres médicos fisiatras del Centro Nacional de Rehabilitación. Uno de los casos, don Francisco Centeno, de 59 años, agricultor y vecino de Puerto Jiménez, que tenía agendada para dentro de varios meses. Cita de control por la lumbalgia que padece, pero gracias a esta jornada ortopédica que organizaron en el hospital y el cenare, se le adelantaron en más de 150 días. Estoy muy agradecido porque me adelantaron la cita para este sábado 25 de enero. Cuando me llamaron me alegré mucho porque solo uno sabe lo que padece estas molestias, sabe lo que significan estas citas especializadas, comentó don Francisco. También está don Magdaleno Sequeira, de 48 años, también sufre lumbalgia como don Francisco. Este vecino de Golfito esperaba una cita especializada y este sábado se le adelantaron dos meses. Los doctores que viajaron desde San José hasta Golfito y que recorrieron 610 kilómetros de ida y vuelta fueron Melisa Carvajal, Roberto Aguilar y Pablo Pacheco, todos médicos fisiatras de cenare. Para el doctor André José Castillo Barquero, director del hospital Manuel Mora Valverde, se trató de una experiencia de gran beneficio para el cantón de Golfito. Esta jornada forma parte del plan de atención oportuna que tiene en ejecución la caja costarricense de seguro social en todo el país. El hospital de Golfito apunta a fortalecer la atención oportuna a los asegurados. En noviembre pasado hizo la primera cirugía con un equipo llamado artroscopio, que contiene una cámara tan pequeña como la punta de un lápiz y que ayuda a personas con lesiones de meniscos, desgarres o problemas de rodilla. Para este 2020, este hospital fortalecerá también el servicio de emergencias con la incorporación de un especialista que beneficiará a pacientes de las comunidades como Golfito, Puerto Jiménez, Huaycará, Pavón, Sierpe y Piedras Blancas en Osa.